El servicio de vida silvestre de Kenia se encuentra entre varias agencias en África que se están beneficiando de la vigilancia y los equipos de inteligencia enviados por el gobierno de Canadá a través del grupo de tareas del acuerdo de Lusaka, la agencia regional de la aplicación de la fauna. El equipo mejorará la capacidad del servicio keniano para combatir el tráfico internacional de especies silvestres, yendo por un largo camino hacia la mejora de la seguridad nacional y la estabilidad en las zonas rurales y fronterizas mediante la interrupción de las redes ilícitas de caza furtiva. Los equipos para el laboratorio forense esperamos permitirán al servicio de vida silvestre sacar el máximo provecho de la tan importante legislación que Kenia ha aprobado, una legislación que permite una sentencia mucho más larga para aquellos perseguidos. Esperamos que los equipos permitan que tales procesamientos avancen de modo que los individuos que intentaron participar en la caza furtiva serán disuadidos de hacerlo y aquellos que lo hacen serán castigados. Canadá anunció recientemente un adicional de dos millones de dólares en apoyo a la financiación de emergencia para combatir el tráfico de vida silvestre en África Oriental, además de apoyar la construcción del laboratorio molecular y forense. Con información de la oficina en Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.